Imagínate que trabajas como detective y un día te terminas haciendo compañero de trabajo con un tipo millonario que anda en búsqueda de venganza. Pues el día de hoy te traigo Google KG, Balance Unlimited. Este pibe de aquí es Haru. Haru trabaja como detectiva para una división de policías llamada Crímenes Modernos. Un día por cuestiones de la vida, él y uno de sus compañeros, Kamei, un adicto a mirar a mujeres maduras de 5 kilos, son enviados a una feria de autos de lujo para ser de guías para niños perdidos. Sin embargo, en un momento ven que unos tipos de la primera división de investigación se encuentran corriendo. Haru les pregunta qué pasa, y se dan cuenta que alguien intenta atacar a un príncipe que se encuentra en la feria de autos, utilizando un explosivo dentro de un auto blanco. Por lo que buscan el auto, lo encuentran, pero para su desgracia, unos tipos que no tienen nada que ver con el atentado, hay que aclarar, están robando una tienda. Por lo que nuestro prota de Kamei, al ver que estos dos son ladrones, intentan detenerlos. Pero dichas ratas, al ver que alguien dejó las llaves dentro del auto que tiene el explosivo, huye. En ese momento, mientras nuestro prota ve cómo huyen los vándalos, también escucha, a lo lejos, unos ruidos muy fuertes. Encontrando que un tipo bien conche de su madre, anda abriéndose paso a la fuerza entre los autos, e intenta atropellar a una señora con su hijo. Por lo que Haru al ver esto, se para delante del tipo, este chuga contra un poste, y sale del auto. Y se presenta como Kamei Daisuke, un tipo que viene de una de las familias más ricas de Japón, los cuales tienen una empresa, y también se dedican a la investigación. Este le dice que fue nombrado investigador, y está ahí para evitar que la bomba explote. Pero al ver que el auto en el que viajaba quedó hecho verga, le pone el ojo a un auto deportivo en el que había viajado un tipo. Daisuke va y le dice que se lo comprará, pero el tipo le dice, Ya quisieras, pinche pobre, dame 300 millones de yenes. Por lo que Daisuke lo saca del auto, y con la ayuda de una hija llamada Hughes, Daisuke le deposita un billón de yenes al tipo, y le dice que se deje el cambio. Bien humilde el pan. Se lleva el auto, y junto a Haru, van y acorralan a los tipos en un puente elevadizo. A lo que Daisuke aprovecha para tirarlos al río que está cerca, para evitar que la bomba cause muchos daños. Pero, Haru se percata que viene a chica dentro del vehículo, por lo que la saca, y el muy conches madre de Daisuke, solo observa como Haru sufre. Luego de todos estos sucesos, Kiyosumi, el jefe de nuestro plata, le dice a Haru que de ahora en adelante, tendrá que ser el mentor de Daisuke. Por lo que ese mismo día, este par, van a hacer unas compras, y de camino, vengan los tipos actuando. Haru se queda viendo, y se da cuenta de lo desesperados que están los tipos. Y... Daisuke como es bien humilde, le da mucho dinero. Al ver este dinero, los tipos caen como sopilotes, toman el dinero, y dicen que se van a ir a beber. Pero Daisuke sospecha de ellos, y los ve con ojos de culebra, y les pregunta si van a ir a comprar droga, por lo que son llevados para investigarlos. Durante la investigación, Daisuke con toda la humildad del mundo, le da dinero a uno de los tipos pa'quearlo. Y este revela a un tipo llamado Isasaki, el cual es un vendedor de drogas que se junta mucho con modelos, por lo que van a investigar al vendedor con un amigo de Haru, un reportero llamado Akira. Y se dan cuenta que Isasaki pasa con muchas mujeres toda la semana, destacando una de cabello negro. Por lo que pasan varios días de investigación, y Akira le muestra a Haru información que ha ido encontrando, la cual conecta al negocio de las drogas de Isasaki con un grupo criminal llamado Gondowara, y la mujer de pelo negro. Haru dice, Viola, voy a seguir investigando. Sin embargo, antes de seguir con la investigación, Akira le dice que se baña ya que le apesta el fondo. Por lo cual se dirige a dejar su carro, y justo después de estacionar, ve a la chica de cabello negro, por lo que va tras ella, y se adentra en un bosque perdiendo la vista. Pero ve una luz allá a los lejos, por lo que va y se encuentra con una mansión. En ese momento, llega Daisuke para decirle que vive ahí. Esta lo lleva en el laboratorio que tiene en la casa, y se encuentra con una tipa de cabello negro. La tipa se presenta como Susue, una familiar de Daisuke. Esta le comenta que ha estado trabajando en cubierto contra Isisaki, y le hablan a Haru sobre el plan que han ido ideando, el cual es en desarticular a la banda que vende droga en una fiesta que se llevará a cabo pronto. Por lo que poniendo manos a la obra, Haru se disfraza, y con un nombre e identificación falsa, se adentra en la fiesta, encontrándose con el líder criminal, el cual está dando unos buenos consejos a una tipa. Haru aprovecha el momento para robar el celular y huir. Sin embargo, el tipo arma un escándalo, por lo que el guardia del lugar le ha dado duro contra el muro a Haru. Pero no pasa nada, porque el perro Botarga está ahí para salvar el día de un botellazo en el sitio. Ruban el celular, y se dirigen a la azotea del edificio en el que se encuentran. Ahí se revela que el tipo que está dentro de la Botarga era Kira, y este pana le dice a Haru que Daisuke le dio dinero por ir ahí y robar el celular. Mientras tanto, Daisuke bien facha, aparece de fondo en un helicóptero, y lanzó unos misiles con gasomnífero a todos los que se encuentran en el edificio. Por lo que termina revelando toda la información que había en el celular del líder criminal, para terminar arrestando a todos los que estaban metidos en el negocio de las drogas. Días después, nuestros patas tienen una reunión con Kikuku, la abuela de Daisuke. La señora le pregunta a Haru cómo es Daisuke en su trabajo, a lo que éste se queja, diciendo que gasta mucho dinero, lo que termina causando mucho caos. Al escuchar esto, la señora regaña a Daisuke por molestar a los demás, y le dice que le haga caso a todas las órdenes que le dé Haru, ya que éste es mayor que él, y para terminar la reunión, también se nos presenta al mayordomo de la familia Kami, Hattori. Por lo que luego de esta reunión, Haru tiene un viaje de negocio. En dicho viaje, se va en tren, y se sienta al lado de un adolescente llamado Saito. Platican, y Saito le comenta que se dirige a Tokio, y que está practicando inglés, ya que se tiene que ir a los Estados Unidos junto a su hermano. Tiempo después, Haru llega a su destino, y se baja del tren. Pero... se da cuenta de que algo malo está pasando, y es que un tipo, tiene a una señora de rehenes, por lo que vuelve a entrar al tren, y ve que el chamaco está bien crazy. Haru intenta hablar para calmar la situación, pero éste le dice a Haru, que no se acerque, o va a dejar como queso a la gente que está ahí. Bien llena de huecos. Ok ya. Por lo que Haru se aleja, y sale del vagón. Ahí se encuentra con Hoshino, y éste le pide a nuestro prota, que se retire, ya que no tiene autorización, de estar en una situación así. Estas palabras le traen recuerdos a Haru, cuando formaba parte de la primera división de investigación, y trabajaba con Hoshino. Resulta que durante un incidente, para capturar a un ladrón armado, Haru recibe la autorización para disparar. Lo hace, pero una tipa del lugar, agarra el arma, y amenaza a nuestro prota, por lo que éste le termina disparando. Debido a esto, Haru queda con traumas, por lo que desde entonces, se retiró de la primera división de investigación, y se fue a crímenes modernos. Por lo que luego de esto, cuando Haru se está yendo al tren, se encuentra con Daisuke, pegando alta facha. Éste con ayuda de la IA, ayuda a Haru a ingresar al tren. Y ahí se dan cuenta, que el enano está bien torcido en la cabeza, y está haciendo un directo para ganar dinero, ya que su hermana menor necesita una cirugía. Haru vuelve a conversar con él, y le dice, que si lo que está haciendo, haría feliz a su hermana menor. Y mientras estos dos conversan, las señoras que estaban de rehenes, se le tiran encima al chamaco, ya que éstas planeaban ir a un concierto de unos tipos, y debido a todo este incidente, pues ya no. Sin embargo, Daisuke está ahí, por lo que éste le paga a los tipos que iban a ver las señoras. Y éstas comienzan a cantar fuera del tren, por lo que las señoras se distraen, y una a la que el chamaco estaba apuntando, lo empuja, haciendo que éste suelte el arma, y todos se den cuenta, que era un arma falsa. Sin embargo, una tipa que aparentemente estaba fallecida, se levanta por obra del Espíritu Santo, haciendo que Hushino tire el arma real de él. El enano aprovecha esto, la toma y le apunta a Haru. Sin embargo, Daisuke con los tremendos huevotes que se tiene, se acerca a Saito, sin miedo a que le dispare, y le dice que va a pagar la cirugía de su hermano, para luego arrestarlo. Siguiendo con la historia, un presidente de Centroamérica, llega a Japón para llevar a cabo un proyecto de construcción, junto a la familia Kambi, por lo que nuestro detective, regando full facha, se une con el presidente, mientras Haru y sus panas cuidan el lugar. La reunión va normal, pero en un momento, los guardias del presidente, le dicen que se tienen que ir a una habitación, más segura, ya que al chef del lugar, le volaron unos navajazos. Es que estén en una habitación más segura, la cual solo tiene una pinche llave para abrir la puerta. Daisuke comienza a recabar información, y se da cuenta que uno de los guardias del presidente, fue quien le voló los navajazos al chef. Y se dan cuenta que el tipo, tenía una antena de interferencia, que daña los dispositivos electrónicos cercanos, y que también, puso una bomba en el cuarto, en el que se encuentran en ese momento. Pasando con Haru, este va al guardia corriendo del lugar, por lo que va tras él, lo acorrala, y este revela que está en contra, de que se lleve la construcción en su país. Por lo que le dice, que aquellos que intenten hundir a su patria, estarán en una habitación cerrada, incapaces de pedir ayuda. Tira la llave de la habitación, en la que se encuentra Daisuke, a unas tuberías, y luego se tira del edificio. Bien loco el man. Haru recorda las palabras que dijo el tipo, se percata que Daisuke está en peligro, por lo que regresa rápidamente. Mientras tanto Daisuke, le pregunta a la guía, más información de la bomba, y la antena, y se dan cuenta, que fueron hechas por la familia Kami. Sin embargo, por el lado de la bomba, esta fue modificada, y no pueden desactivarla, ya que contiene un gas tóxico, que puede matar a muchas personas. Daisuke intenta pedir, más información sobre los planos, y cómo desarmar la bomba. Pero, la idea le dice, que no tiene autorización, para acceder a esa información. Por lo que justo cuando la bomba, está a punto de explotar, llega Haru para salvarlos a todos. Utilizando una réplica de la llave, que había tirado al tipo de alcantarilla, la cual consiguió, debido a que el conserje del lugar, tenía una guardada. Ya que esa habitación, la usaba para hacer cosas indebidas. Por lo que termina la reunión, con el prezi, y luego de esto, Daisuke investiga por qué leía, se negaba a decirle, cómo desactivar la bomba. Ya que consideraba, que al ser miembro de la familia Kami, podía tener acceso, a toda la información de la familia. Pero esto al parecer no es así. Por otro lado, un compañero de nuestras flotas, Cho San, investiga la bomba, y la antena dejada, en la escena del crimen. Se da cuenta, que la familia Kami, crearon esos dispositivos, y que una empresa de tecnología, fueron los que realizaron, los ajustes a la bomba, y consiguieron el gas tóxico. Sin embargo, Haru se da cuenta, que la empresa tecnológica, al ser una entidad tan poderosa, los superiores de los investigadores, impiden que se metan mucho en el caso. Por lo que el señor, se reúne a escondidas con Haru, y le cuenta, que la empresa que está detrás de todo esto, al parecer, tiene conexión, con un caso que investigan en el pasado. Le termina pidiendo ayuda a Haru, para seguir adelante, y dan con una mujer llamada Imura. Intentan conversar con ella, sobre el gas tóxico, que se utiliza en la bomba. Pero esta se niega. Pero... No pasa nada. Porque Daisuke está ahí observando todo, y con la ayuda de la IA, hackea el auto de la tipa, haciendo que conduzca a exceso de velocidad, y atropelle un peatón. Por lo que tomando esto como excusa, Daisuke la arresta, y la lleva a la sala de investigación, para preguntarle sobre la producción del gas tóxico, y si también conoce a Kanbe Shigemaru, pero tampoco le responde. Por lo que con la ayuda de la IA, comienza a ver todo lo que hay en la computadora de la señora. Sin embargo, se vuelve a topar, con que la IA, no la autoriza para acceder a más información. Mientras tanto, Haru se reúne con Takei, el jefe de la primera división de investigación. Este le comenta, que está sospechando que Daisuke, se trae algo entre manos, por lo que quiere que investigue, qué es lo que está pasando con él. Volviendo con Imura, este se ve acorralado por Cho-san, debido a que, este le dice que si no habla, va a revelar que su hijo es un drogadicto. Pero Haru, al ver la jugada tan rastrera de usar al hijo de Imura, para sacar la información, se pone en contra de Cho-san, por lo que al final, la termina dejando libre. Pero cuando este estaba saliendo de su auto, por alguna extraña razón, este explota. Mientras tanto, Haru va y habla con su jefe, debido a que siente que Cho-san, está yendo demasiado lejos en este caso. Ahí es donde el jefe le comenta, sobre el pasado de Cho-san. Cuando Cho-san era miembro, de la primera división de investigación, hace 19 años, él y Takei, fueron asignados para investigar, el asesinato de la madre de Daisuke, Kanbe Sayuri. Por lo que Cho-san, habla con Kikuko, y le pregunta por Kanbe Shigemaru, el padre de Daisuke. Ya que este, era el principal sospechoso del caso. A lo que esta le comenta, que no se encuentra. Le piden fotos para buscarlo, pero la señora no se las da. Por lo que esto le parece muy sospechoso a Cho-san. Por lo que se roba un álbum de fotos, que encontró en la casa, y se encuentra una llave, la cual tiene un símbolo, usado para un material, que la familia Kanbe estaba investigando. El adolium. Kiyosumi, al ver donde están llegando estos dos, les advierte que es un caso muy peligroso, pero estos lo terminan ignorando. Por lo que pasan días, y días buscando pistas sobre el casillero, en el que se puede usar la llave. También preguntan si han visto a Shigemaru. Hasta que un día, reciben una llamada, en la que aparentemente Shigemaru, fue encontrado muerto, en un acantilado. Debido a esto, Takei le dice a Cho-san, simplemente desapareció, de donde la habían dejado. Por lo que al final, el caso, se quedó sin resolver. Volviendo al presente, Cho-san le comenta a Haru, que el silenciamiento de Imura, está conectado por alguien, de la familia Kanbe. Debido a esto, Haru y Cho-san, se dirigen a la casa de Daisuke, y este les dice que la razón, del por qué se unió el equipo de investigación, fue para atrapar al asesino de su madre. Y les dicen, que el caso de su madre, y la muerte de Imura, están conectados. Y la raíz de todo esto, es el adolium. Por lo que todos atrapan a Takei, y lo meten en un tipo de simulación. Dicha simulación, cuando Takei está a punto de abrir el casillero, comenta que no lo hará, ya que él, lo va a matar. Por lo que luego de esto, terminan encerrándolo, porque al parecer, él puede tener información, que podría ser de ayuda. Ya que, Takei es esposo, de la hija del exdirector del lugar, en el que trabaja. Y al parecer, el exdirector le ordenó a Takei, darle las llaves del casillero. Por lo que Cho-san, le pregunta, por las llaves del casillero, y quién es ese él, del que habló. Takei no recuerda el nombre, por lo que Cho-san, le muestra imágenes de diferentes sujetos. Mientras tanto, Haru se encuentra revisando los documentos, que ha ido encontrando Cho-san, desde la muerte de Sayuri, y se encuentra con unos documentos, en los que, se habla sobre un laboratorio, en el cual Shigemaru, llevó a cabo todas las investigaciones, sobre la Dolin. Y a su vez, encuentra una foto familiar, en la que se encuentra, un laboratorio detrás. Haru sospecha que ese laboratorio, es en el que se llevó a cabo, las investigaciones sobre la Dolin. Por lo que va en búsqueda de Daisuke, para mostrarle lo que encontró. Pasando con este, esta se encuentra hablando con su abuela, ya que quiere saber más, sobre la situación de su padre. Esta le comenta, que debido a la Dolin, surgieron muchos problemas, entre sus padres. Terminando con la madre, yéndose de la casa, y que por venganza, el padre la buscó, y la dejó bien tiesa, para luego quitarse la vida. Por lo que luego de esto, Daisuke se dirige a su casa, y se encuentra con Susude, la cual estuvo investigando más, sobre Shigemaru. Dándose cuenta, que cada búsqueda que realizaba, sobre Shigemaru o Sayuri, es eliminada casi que, automáticamente por la IA. Y le comenta, que la IA, está un paso por delante de todos, por lo cual le dice, que tienen que tener extremo cuidado, en lo que dicen y hacen. Luego de esto, Haru se encuentra con ellos, y les muestra las fotos que encontró. Las investigan, y dan con el laboratorio. Pero antes de irse, Shio-san los llama, ya que Takei, al ver las fotos, se comenzó a asustar. Y Susude, al ver esto, deja una salida de emergencia, en caso de que ocurra un imprevisto. Por lo que luego de esto, Daisuke y Haru, van al laboratorio. Y cuando Daisuke, está a punto de ingresar al lugar, Susude comenta, que hay un intruso en la mansión. El cual al parecer, se dirige al sótano, usando un reconocimiento de iris, y de voz. Por lo que Susude, se da cuenta de que Shigemaru, es el que está llevando a cabo todo esto. Y va atrás Shio-san, y Takei, para silenciarlo, debido a que estos saben mucho. Por lo que debido a estas muertes, Haru se encuentra, pero re enojado, debido a que Daisuke, no quiso regresar a tiempo, cuando estaba en el laboratorio, para salvar a sus compañeros. Por lo que tiempo después, Kiyomisu, como ayuda, les da uno de los dados, que tenía Shio-san. Muchos dados funcionan como una escucha, telefónica, y restreador. Y uno de los dados que tenía Shio-san, se lo colocó a Shigemaru. Por lo que los compañeros de Haru, rastrean el dado que Shio-san, le habían planteado a Shigemaru, dando con que el sujeto, estaba en un barco. Mientras tanto, Daisuke también da con la ubicación de su padre, dándose cuenta, que el tipo está siendo escoltado, por un guardaespaldas, que trabaja para un traficante de armas. Por lo que Haru, va al barco, y Daisuke, usando traje de combate bien facha, se le une. Daisuke se encuentra con el guardaespaldas, y se pelea con él, y se encuentra con su padre, el cual le dice, que él estaba esperando, y utiliza una antena de interferencia, como la que se usó, en la reunión del presidente. Por lo que el traje de Daisuke, y todos sus dispositivos, dejan de funcionar. El guardaespaldas, le parte la madre, pero Haru, ayuda a Daisuke, tirando uno de los contenedores, que están ahí, al guardaespaldas. Por lo que ambos aprovechan el momento, para salir corriendo, y salir en búsqueda de Shigemaru. Pasando con Susube, esta envía unos robots, para comunicarse con Daisuke, debido a que le parecía muy raro, que el contacto con él, se haya perdido. Esta le dice que al parecer, hay una dolly en el motor del barco, y que si quieren recuperar la señal, para que si Daisuke puede usar el traje, tienen que desactivar el motor. Por lo que ambos se dirigen, a la sala de motores, Daisuke llega, se carga uno de los enemigos, y cuando estaba a punto, de apagar la fuente de energía, llega el guardaespaldas de Shigemaru. Estos dos comienzan a pelear, Haru le dispara a una de las tuberías del motor, para que se apague, y esto hace que Daisuke recupere el traje, y en facha, para luego partirle la madre del guardaespaldas. Sin embargo, en ese momento, el barco comienza a hundirse, por lo que antes de que pase eso, se dirigen donde está Shigemaru, lo encuentran, y lo arrestan por cargos de asesinato. Pero cuando todo parecía que iba a acabar, Shigemaru habla con Daisuke, y le pide que neutralice Daisuke, momento que aprovecha para huir. Por lo que a nuestros protas, lo siguen, y llegan al laboratorio, donde se investigó la dolly. Investigan la zona, encuentran un documento, y un camino secreto, que los termina llevando a la residencia, donde vive Daisuke. Este último se reúne con Susue, y le entrega el documento secreto, y va donde se encuentra su abuela. Ahí se encuentra con Shigemaru, Daisuke confronta al tipo, y él le dice que recuerda que su padre era zurdo, y se dio cuenta que este supuesto padre es diestro, por lo que el tipo muestra su identidad, siendo el mayordomo de la familia. Así mismo aparece la abuela, Daisuke le pregunta si realmente su padre mató a su madre, y la señora escupe todo. Diciendo que en un inicio, la madre quería mostrarle al público, la existencia de la dolly. Sin embargo, Shigemaru y la abuela estaban en contra de esto, por lo que la vieja mandó al mayordomo a matar a Sayuri, debido a que pensaba que ella iba a revelar el dolly en el mundo, y que si se revelaba, iba a traer consigo muchas guerras y conflictos por todo lado, debido a las posibilidades de uso que tenía dicho material. Por lo que cuando Shigemaru va a buscar a Sayuri, le encuentra bien ties en el piso. Daisuke al oír esto, habla con su sube para que revele toda la información. Sin embargo, ella va a escuchar todos los problemas que puede llegar a causar el adolium al mundo, esperando a que Daisuke tome la decisión final. Mientras tanto, Haru se encuentra con el mayordomo, y el tipo le roba el arma, y le vuela un cohetazo en la pierna y en la cara, pero Haru se lanza contra el tipo y lo acaba mandando con Dios. Mientras tanto, su sube que se encuentra esperando la respuesta de Daisuke, se encuentra con Haru, el cual le llegó ahí pidiendo ayuda debido a la herida. Y por error, aprieta el botón para revelar la información del adolium al mundo. La abuela le dice que se detenga, pero Daisuke, tirando exceso de facha, le dice que a ninguno de ellos es quien dicta lo que está bien o lo que está mal, y termina arrestando a la abuela. Y este anime termina mostrándonos a nuestros platas tiempo después, los cuales se encuentran en el Bronx, debido a que unos tipos se están traficando adolium. Daisuke le dice a Haru que se verán en unos cuantos minutos, ya que este se encuentra en su casa. What the fuck, amigo? Daisuke baja de pana de un avión en su auto, y ayuda a Haru con los traficantes explotando un puente por el que iban a pasar, para luego ver con ojos de desprecio como Haru cuelga del puente, como el primer día en el que se conocieron, y Daisuke al ver a Haru le echa la mano para ayudarlo. Que no... ¡Coño! Y esto fue todo por el video de hoy. Bye. ¡Gracias!